No escucho pero podemos sobrevivir A esta mierda llevamos muertos sin resistir La asonía y la impotencia de no poder ir a tu arriba Siento que el mundo ya no gira para lo que nunca había Cada millón hemos diputado por no hacer nada, el esvarao Y peor, para los cerdos, cogen la triste en el Senado Y en la bandera de su misericordia, veo tu rostro, la suspensión Creo que no solo yo, es para su cara, por favor No escucho pero podemos sobrevivir A esta mierda tomamos muertos sin resistir Luego del macabro crimen, Roxana tomó un fondo donde literalmente cocinó a su pareja Procedió a asesinarlo a balazos, cercenar su cuerpo y cocinarlo Arce de la mierda ya divina Los que no esperaba más ni una salida La miseria en la envergada en un día de ira Ella era una herencia, sin una salida No esperaba más ni menos Pero un día amargó, triste día Y alguien en el tallo que se compara en el rostro Se apuntó el huevo, se quedó en trozos Golpe recibido, violencia marcada Y la vida de castigo, con la mierda de marido Arce de la mierda ya divina Los que no esperaba más ni una salida La miseria en la envergada en un día de ira Ella era una herencia, sin una salida No esperaba más ni menos Pero un día amargó, triste día Y alguien en el tallo que se compara en el rostro Se apuntó el huevo, se quedó en trozos Golpe recibido, violencia marcada Una vida de castigo, con la mierda de marido Golpe recibido, violencia marcada Una vida de castigo, con lo mismo adquirido Golpe, violencia, castigo Golor, dinero, perganza Golpe, violencia, castigo Golor, dinero, perganza Veo en tu cara la miseria en el clavo Lo de ellos es la mierda Del Estado, Latinoamérica Viene a detrás la juventud Y hoy es la paz que amada Hoy, 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 último pago Hoy, 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 último pago Yo fui el Oh No Hoy, hoy, último pago Hoy, hoy, último pago Hoy, 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 último pago ¡Gracias! 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 Y hay algunos que se deciden por el bolsillo Bueno, allá ellos digo yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!